Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl, I'm your turn I'm sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Me quiero la mano, para mira, mira a la arena Para, 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 mira a la arena Para, 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 para Don gara, don gara, don gara, don gara, don gara It's looking all right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You fire this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero para, 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 para mi arena No soy una jena, no soy nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora.